La Universidad Sergio Arboleda presenta Bienvenidos, frente a los periodistas que están en el catatumbo y que no han podido regresar a sus hogares, solo puede haber una reacción, un clamor nacional de todos los sectores pidiendo que quien quiera que lo tenga, donde quiera que estén, se les permita regresar sanos y salvos, respetando su vida, su dignidad, su integridad. Salud, Carlos, Diego, tienen que regresar. Me da gusto saludar en nuestro programa de hoy a dos personas de reconocida reputación en nuestro país que nos acompañarán hoy para mirar qué hacemos, qué se debe hacer y qué está sucediendo. El ex vicepresidente de Colombia, periodista muy reconocido, ex editor general del Tiempo, jefe de redacción y periodista y amigo del alma de Salud Hernández, Pacho Santos. Bienvenido, Pacho. Gracias, Juan. Un saludo a todos los televidentes. Y el constitucionalista, profesor de derecho, funcionario público, con mucho éxito en muchos frentes y analista de prensa, el doctor Héctor Riveros. Bienvenido, doctor Héctor. Juan, muchas gracias por la invitación. Pacho, usted fue una de las últimas personas que habló con Salud. Usted habló con ella el viernes por la noche. Sí. ¿Qué le dijo? Pues mire, lo primero que tenemos una cita hoy para vernos. Y yo hasta ayer a las ocho de la noche estaba tranquilo porque ya me dijo, mire, está difícil la situación, había un problema en el Tarra de dos muchachos desaparecidos, ya aparecieron, el pueblo estaba muy levantado, muy encerrado. Y me dijo, yo creo que no alcanzo a llegar el sábado, entonces llegó el lunes. Y yo pues estaba tranquilo porque yo conozco a Salud y los viajes que hace. Se monta en una moto, paga 30 mil, 30 mil, y se mete donde no se mete ningún periodista de Colombia. Una mujer muy valerosa, ¿no? No, no, valiente. Que ha hecho reportería de terreno. Es lo que le gusta, ese y el Real Madrid son sus grandes amores, el periodismo y el Real Madrid. Pero ya anoche, cuando no se monta en el avión, yo digo, bueno, esto ya pasó de rojo a castallo oscuro. Yo ya siento que la situación hoy es distinta. Yo veo uno lo que pasó con los periodistas de Caracol y de RCN y empiezo uno a armarse unas películas de ¿por qué los cogen? ¿para qué los cogen? ¿cuál es el motivo? ¿quién los coge? ¿dónde los cogen? Y veo uno que por casualidad o por una lógica, por una dinámica, se está armando una cosa, digámosle, paralela, pero un tris similar a lo que hizo Pablo Escobar en el secuestro nuestro, que secuestró periodistas, etcétera. Aquí por, digamos, por coincidencias puede estar pasando lo mismo. Espero que no. Ojalá, quisiera que llamaras a Salud en cinco minutos y diera, ya estoy en el aeropuerto, no me jodan más. Que casi lo diría, además, porque conociéndola. Pero, pero estoy preocupado, estoy muy preocupado. Francisco, en la tarde de hoy han circulado versiones acerca de la existencia, incluso de algunos audios que dirían que la están moviendo de un lugar al otro, que podría ser el propio ELN. Incluso hay gente que está diciendo, cuidado, que se está acercando mucho a Venezuela. ¿Qué pensar sobre eso? Pues mire, yo creo que el gobierno ha sido prudente en el manejo, pero malo comunicando. Y eso, pues, le ha generado, digamos, un impacto. Y yo creo que es hora de que el gobierno diga, hay esto y hay esto y esto está pasando. Porque esta incertidumbre está mostrándolo como un gobierno débil, que eso le ha permitido, digamos, a los opositores del gobierno volver a ser un tema político. Y repito lo que dije en la tarde a mis colegas del Centro Democrático, por favor, no lo vamos a ser un tema político. Por favor, no lo volvamos un tema de confrontación que hay, el único que gana es el ELN, o quien los tenga. Seamos muy prudentes en este tema, que creo que es lo que hay que hacer. Pero sí creo que el gobierno ya tiene que empezar a ser un poco más asertivo en lo que está diciendo y en lo que está haciendo, porque esto ya cambió la circunstancia. Y pues ni hablar, si es el ELN y la pasan al otro lado de la frontera, donde el ELN se mueve como pez en el agua. Al otro lado de la frontera es a Venezuela. Sí, esto iría para largo. Y eso complicaría esto brutalmente. Entonces, yo ya, el escenario más suave que era salud llamando, diciendo no me frieguen más, ya estoy tranquila. Ya ese es un escenario que está prácticamente descartado. Y de los otros escenarios, pues, está el mejor, que es la mandan con un mensaje. Y está el peor, que estemos seis meses negociando en una situación muy tirante, el ELN y el gobierno con unas periodistas secuestradas. Doctor Riveros. Si es el ELN, ¿no? Porque yo tampoco tengo claridad en este momento. Le iba a decir eso al doctor Riveros, que usted ha venido señalando la angustia que produce ver la ausencia del Estado, la incapacidad del Estado, la imposibilidad del Estado de resolver los temas en el Catatumbo. Esa concurrencia de EPL, reductos del EPL, ELN, FARC, los herederos de Megateo, BACRIM, modalidades, todas que finalmente concurren en un mismo territorio. Usted fue director del Plan Nacional de Rehabilitación, una de las pocas estrategias que en su momento funcionó para recuperar territorios. ¿Cómo entender lo que pasa en el Catatumbo, doctor Riveros? Pues, Juan, mire, primero que todo, yo tengo una admiración muy grande por la persona y por el trabajo de salud. Tengo diferencias conceptuales, ideológicas con ella, muy grandes. Y eso me compromete más todavía, no solo a rechazar el secuestro, sino a exigirle a quien yo tengo que exigirle. Mucha gente sale a exigirle a los criminales. Yo no tengo nada que exigirle a los criminales. Entonces, tengo que exigirle al Estado colombiano, a mi gobierno, que nos proteja a las personas que vivimos en este país. Y yo sí espero que el gobierno, la fuerza pública, finalmente algún día, digamos, pueda ofrecer resultados. Porque a mí me parece que en el último tiempo, como que a la fuerza pública no le pedimos resultados. Todo nos parece que puede pasar normalmente. Y cómo ha habido esta puja política sobre el tema de La Habana, etcétera. Entonces, hemos excusado a la fuerza pública de los resultados. Y al contrario, creemos que si la fuerza pública no produce resultados, tenemos que achacar al presidente Santos, porque asumimos que es que él les ha dicho que no ataquen a la delincuencia. Y yo no creo que eso lo haya dicho el presidente Santos. Pero además me parece que la fuerza pública, y ahí le contesto su pregunta, la fuerza pública no puede seguir presentando hechos como el de Catatumbo como si fueran fenómenos naturales. Es decir, como si fueran hechos inevitables. Los fenómenos sociales, las dinámicas criminales del Catatumbo, las llevamos, como usted no lo recuerda, tratando hace 35 años. Y este Estado no puede ser tan malo, no puede ser tan ineficaz, que no sea capaz de dominar un territorio. Ayer, unas personas que conocen muy bien la situación, investigadores sociales importantes, describían mucho los fenómenos, que es que es difícil y tal. Claro, para los bandidos también es difícil. Y ellos sí logran dominar el territorio y el Estado y los demás colombianos, no. Entonces, eso no puede ser justificación. Si le preguntan a un comandante, él va a contestar a un comandante militar, digo, a un comandante de la policía, va a decir eso, que es que es una zona difícil, que confluyen distintas organizaciones criminales. Yo no necesito que la fuerza pública me explique lo que pasa. Eso me lo explican unos sociólogos, unos investigadores. La fuerza pública lo que tiene es que garantizar que en todo el territorio nacional haya seguridad y que si una persona como Salud quiere ejercer una profesión en un determinado lugar del territorio, lo puede hacer con seguridad. Y creo que sobre eso tenemos que ser absolutamente implacables en este caso. Pedirle resultados al gobierno, por supuesto, pero a la fuerza pública en particular, porque no podemos seguir aceptándole justificaciones de no poder controlar unos lugares del territorio colombiano. Permítame, avanzo sobre esa hipótesis y esa exigencia que usted hace, doctor Riveros, y le pregunto, Pacho, ¿exigir resultados puede llevar, por ejemplo, a un escenario en el que si se ubica Salud y está secuestrada y se identifica el lugar, se proceda con un operativo de rescate? Sí, me lo pregunta a mí personalmente, sin duda, sin duda. Es que yo creo que, yo en eso soy un poco más radical, yo que me habría que preguntarle a la familia, pero ya se volvió, digamos, una tradición que se le pregunta a la familia. ¿Usted le preguntaría Salud? Saludiría, sin duda, conociéndola. Pero ese es un tema que uno tiene que manejar, ya es con la familia y deben ser ellos los que respondan si se da, digamos, esa coyuntura. Pero déjeme volver al tema, que es que el tema que usted habla del Catatumbo es el tema de un Estado, de cada vez que se trata de fortalecer aquí un Estado, entonces se le quitan las herramientas o se arma cualquier excusa. Yo creo que aquí nos hace falta un proyecto de Estado totalmente distinto. En Brasil cogieron y dijeron en los años 50, vamos a desarrollar el centro de Brasil, hicieron Brasil, ya quitaron la capital y abrieron el país a una zona y nosotros con millones de kilómetros cuadrados desperdiciados en toda la zona de la Altillanura. Trate usted el cerrado brasilero que le da de vivir y de comer a Brasil y a una parte importante del mundo, lo tenemos aquí en la puerta de la esquina, no lo hemos podido desarrollar, ni hablar del Catatumbo, que es la frontera con Venezuela. Es que ese debería ser nuestro proyecto vital para estar montando industria y decir, oiga, el día que Venezuela vuelva al redil económico, ¿qué país se puede beneficiar más que Colombia? No, pero trate usted de llegar por carretera a Cúcuta, eso es imposible. Doctor Riveros, en este punto, con el avance que tienen los diálogos de La Habana y el anuncio de que iniciaban con el ELN, si dejaban atrás unas prácticas, ¿qué debería seguir? ¿Qué debería seguir en materia de diálogos con el ELN y sus vasos comunicantes con el proceso de Cuba? Yo creo que lo del ELN, pues, digamos, no hay ninguna condición para iniciar una conversación con el ELN. Y a mí me parece equivocado, por ejemplo, el anuncio que se hizo de iniciar conversaciones, teóricamente en medio del conflicto, como se hizo con la guerrilla de las FARC, y duró un tiempo largo la conversación en medio del conflicto. A mí me parece que no hay suficiente valoración del clima de opinión que es muy adverso contra el proceso de paz de La Habana y contra la guerrilla en general, que para la gente, digamos, es prácticamente una sola. Entonces, pensar que uno puede iniciar un proceso de negociación con el ELN y que esos señores van a matar tres policías en no sé qué parte, y a pesar de lo cual seguimos conversando, yo creo que ese, digamos, ese grado de tolerancia, que a mi juicio era necesario, y yo lo defendí mucho ese criterio al inicio del proceso con las FARC, eso se agotó. El clima de opinión fue llegando a un punto en el que la gente dijo, así no más, pero ni un segundo más. Y eso se atribuye también al ELN. El gobierno no puede iniciar una conversación con el ELN en medio de la confrontación. Y, por supuesto, ni qué decir en medio de unos secuestros, ni el de salud, ni el de nadie. Pero en el caso de salud, pues tiene la simbología de ser una periodista reconocida, muy importante, muy crítica del proceso de paz, muy valiente. Entonces, eso le da, además, un prestigio y, además, es una ciudadana española. Entonces, esto se nos vuelve, además, un problema internacional. Yo sí creo que no hay espacio para conversar con el ELN. Que regresen ya sanos y salvos. Salud, Diego, Carlos. Ya regresamos, después de estos mensajes, con Francisco Santos y Héctor Riveros. Regresamos. Pacho Santos, antes de salir a los comerciales, le preguntaba a Héctor por el efecto que esto puede tener sobre el proceso de La Habana y esos vasos comunicantes. ¿Usted qué opina? Sin duda va a generar aún más incredulidad y desconfianza frente al proceso de La Habana, porque la gente no distingue entre ELN, FARC, no distingue, dicen, ese es el gobierno y la paz. Entonces, sin duda va a tener un impacto en términos políticos y de credibilidad. O sea, si existen vasos comunicantes entre las FARC y el ELN, y yo fuera a las FARC, estaría diciéndole, por Dios, no cometan ese error. Repito, si lo tiene el ELN. Y segundo, pues, el gobierno aquí va a tener que ser muy creativo en el manejo de la situación si se le prolonga. Yo me acuerdo con el presidente Uribe y el caso de Ingrid y de toda esta gente secuestrada por las FARC. Se inventaba unas fórmulas, pero siempre estaba buscando salidas. No se quedaba amarrado. Entonces, ¿qué quieren? Pradera y Florida. Entonces, nos inventamos el bolo y no sé qué. O sea, habían unos espacios. El presidente Uribe en eso, el tema humanitario, era muy creativo. Inclusive yo, en muchas de las discusiones, yo era el más duro y les decía, presidente, si usted le cede esto a las FARC, van a secuestrar otros. Pero me quedo del presidente Uribe esa capacidad de ser creativo sin entregar principios, pero siendo muy creativo para llegar hasta el límite y decir, démosle estos espacios a ver si logramos liberar a estas personas. Entonces, yo siento que el presidente Santos va a entrar en una dinámica de esas. Ojalá no. Ojalá, repito, Salud esté en una semana con un mensaje. Ojalá Salud llegue en 48 horas a decir, oiga, no molesten más, ya estoy libre. Pero si esto viene en el escenario de largo plazo, esto va a requerir primero que no lo politicemos, que me parece muy importante tener mucha mesura. Porque finalmente aquí, independientemente de los errores que puede haber cometido uno u otro, quien los tiene secuestrados son las FARC, punto. Perdón, el grupo que los ha secuestrado, ese es el responsable. Y que le pegue al proceso de paz con las FARC, tenga la absoluta certeza. Si la credibilidad del proceso en las encuestas estaba en cuanto la última vez en el... Como 25. Pues aquí bajará al 10. Y eso no es bueno para el gobierno ni para el proceso. No nos digamos mentiras. ¿Podría el gobierno escindir ya en este punto los dos procesos, doctor Riveros, que es un poco su planteamiento? Sepárenlos y avancen en La Habana. Pues que no le queda otra salida. Y pues uno confiaría, yo soy muy optimista, y he sido un defensor del proceso de paz, he apoyado la negociación, en fin. Y yo esperaría que se pueda producir un resultado rápido como pareciera. Todo indicaría que en un par de meses podríamos tener un acuerdo final. Claro, este y todas las barbaridades que cometen organizaciones criminales, las propias FARC con los francotiradores que mataron a unos soldados en el Caquetá hace un par de semanas, etc. Todo eso va minando la credibilidad de la gente a un punto que yo realmente, que he sido tan defensor de este proceso, me he declarado varias veces públicamente derrotado. Porque a la gente no la logramos convencer de que esto tenga una ventaja. Yo estoy convencido de que esto tiene enormes ventajas y que el país necesita resolver este tema. Pero la gente no cree. Y no tiene como... No cree. Yo estuve con unos señores en Paujil, Caquetá, hace un par de semanas, y lo que yo oía, de un sitio que es escenario de la guerra. Y digamos... Que ha padecido la guerra. Y de qué manera... Si alguien se beneficia de que se solucione ese conflicto, son ellos. Y los señores me decían, mire, no queremos nada. No queremos nada. Todo lo que usted quiera, pero no creemos nada. Entonces, a mí me parece que si esto... Yo no sé hasta dónde estira el caucho, pero está ahí. Al límite, sí. Está ahí. Y entonces, o las FARC entienden ese asunto, de que esto se puede reventar muy rápidamente, o se revienta. Pacho, hace unas semanas se supo que había tenido lugar una reunión entre Timochenko y Gavino. Eso fue lo que dijeron, que se habrían podido reunir en Cuba. Usted, y esto es una pregunta que tiene una dosis alta de especulación, pero a partir de su experiencia, ¿usted cree que hay algún grado de sincronización de esas dos organizaciones? ¿O aquí lo del Catatumbo es un mundo aparte? ¿O en el Catatumbo hay fuerzas del ELN, por ejemplo, que no son las mismas fuerzas del COSE que ha estado negociando? Pues, mire, hace dos semanas una entrevista de Gavino dice una cosa interesantísima. Es que estamos preocupados por Pablito. ¿Qué es el hombre que está en el Catatumbo? Pues, está ahí al lado. Está ahí cerca. Porque yo ya no tengo la claridad de dónde empiezan las fronteras, pero al decir eso, eso quiere decir, mire, porque él lo dijo. Fue muy sincero. Pablito es uno de los comandantes. Es uno de los más fuertes comandantes. Era del antiguo ABC, que era Boyacá, Casanare, y Arauca. Y Arauca. Es un hombre de mucho ascendiente. Fue el que se voló de las cárceles, etcétera. Y Gavino lo que dijo es, estamos todos muy unidos, con excepción de Pablito. Entonces, ahí mostró una fisura. Uno. Dos. ¿Y en este caso puede ser Pablito? No sé. Mire, es que no sé. No sé. De pronto acá la mano es de Pablito, porque es que eso ahí se mueve en cosas que uno no sabe. Pero lo otro que es importante es que las FARC y el ELN son distintísimos. La FARC fue una organización campesina. El ELN es una organización estudiantil. La FARC... Es una organización mucho más piramidal. La FARC es un ejército compartido. El ELN es un partido en armas. O sea, tienen unas concepciones distintas. Y mucho más federado, digamos. Mucho más horizontal el ELN. Por eso un proceso de paz con el ELN es tan difícil, porque es que los frentes son prácticamente autónomos, hacen las conferencias para que los frentes dentro de sus frentes decidan si sí le jalan o no le jalan. Entonces, es mucho más difícil. O sea, hay sincronía no debe ver. Lo que sí creo que hay es competencia. Porque es que el legado histórico del ELN frente al legado histórico de las FARC, para ellos, no para mí, es tan válido el uno como el otro. Entonces, ellos dicen, ¿cómo así? A las FARC las dejan hacer un proceso de paz sin secuestrados, o sea, sin pedirles nada, y a nosotros de entrada nos clavan. Entonces, yo al contrario, y estoy de acuerdo que haber abierto esa puerta era complicadísimo, a no ser que usted lo estuviera tan amarrado, que lograra generar, digamos, un hecho político muy grande que le pegara un empujón al proceso. Pero lo que uno se da cuenta es que hubo ahí un poco de improvisación y yo creo que es un poco la decisión del presidente. Lancemos el otro proceso y sin estar cocinado. Y eso es nada más peligroso y nada más difícil y nada más complejo que abrir esas dos puertas cuando ya la una está tan difícil. Y como usted dice, Héctor, el caucho está tan estirado, pues el otro puede ser la tijera que lo rompa. Doctor Héctor, volvemos a lo del catatumbo. A partir de esto que decía Francisco, usted que conoce hace tantos años esa zona, si uno caracterizara lo que hay desde el Estado, es una ausencia muy notoria. ¿Qué pasa en ese mundo de las organizaciones que han estado al margen de la ley? ¿Qué es lo del EPL? ¿Qué es lo que ocurre con los herederos de Megateo? ¿Qué puede estar sucediendo? Pues ahí lo que hay es una múltiple presencia de organizaciones criminales de todo tipo alrededor de economías legales y de economías ilegales, por supuesto. Hoy es la más alta concentración de cultivos de coca en toda Colombia. Lo que hay hoy en el catatumbo supera lo que hay en zonas como Cauca y Nariño. Es más grande que lo del Pacífico y más grande que lo del Oriente. Claro, entonces ahí hay minería ilegal, en fin, hay una serie de negocios, contrabando de gasolina, etcétera. Hay unas economías ilegales. Pero hay unas economías legales también que es alrededor de las cuales, además, el ELN ha rodado siempre a donde hay petróleo. Allá llega el ELN en busca de la extorsión, de los secuestros, que es además lo que lo ha mantenido vivo. Pues es que recordemos cómo fue el cuento con la Mannesman cuando el ELN ya prácticamente no existía y le giraron dos millones de dólares y revivieron. Entonces, ahí además pasan unas cosas que evidentemente pasan, que es, por ejemplo, que las organizaciones guerrilleras ahora están, si viendo ahí la sincronía esa por la que usted preguntaba, en la medida en que se ha perdido tanto el horizonte de las organizaciones guerrilleras, que hoy lo que se trata es de tener unos ejércitos para defender esos negocios ilegales. Entonces, pasan de las FARC al ELN y sobre eso, por ejemplo, salud es de las que denunciaba y con mucha valentía, pero también con mucha asertividad, cómo se estaba aparentemente produciendo un traslado de miembros de las FARC al ELN de personas que... Un cambio de brazaletes. Un cambio de brazaletes. Y fue una oportunidad. Yo creo que es más profundo de eso. Yo creo que es mucho más profundo y creo que es lo que nos vamos a enfrentar en el futuro. No es solo un cambio de brazalete. Yo siento que las Macrimi, los Susuga y eso también van a entrar... O sea, yo siento que lo que va a quedar por fuera va a convertirse en el nuevo cartel, la nueva guerrilla. No sé qué, pero sin duda van a buscar la legitimidad. Mire, este grupo de Megateo, lo que me he enterado ahoritica es que volvió a revivir el periódico Revolución, que era el periódico LPL. Están haciendo pasacalles que colocan en los corregimientos diciendo que se prohíbe transitar de 9 a 5 ejércitos. Ahora, en esa zona del Catatumbo. En esa zona del Catatumbo. Volvieron a... Hace dos días lanzaron panfletos en la zona haciendo una reivindicación política de su origen, porque esos sí eran los caraballistas, ¿cómo se llamaban? Sí, caraballistas, de Caraballo, de Francisco Caraballo. De Caraballo, pero que se dedicó a... Que se pervirtió muchísimo y se dedicó al narcotráfico, pues hoy está diciendo yo tengo una oportunidad de crecer mucho acá. Si se van el GLN y si se van las FARC, yo no voy a perder esa oportunidad. Pero de todo eso, la enorme frustración de que el Estado no sea capaz de nada. Es que a mí, francamente, esto de salud me ha dejado muy, muy impactado. Es porque, evidentemente, cuando, digamos, en esta disputa política que hay, entonces el uribismo, por ejemplo, saca todas las cosas que hizo en el Catatumbo. El gobierno también hace un listado de, mire, yo llevo tales inversiones. Digo, todos hemos hecho un montón de cosas, pero está absolutamente claro que todos la hemos hecho mal, porque el resultado está ahí. Es un territorio totalmente... ...tomar por bandidos. ...y llena de bandidos de todo pelambre. Pero es que la desgracia es que cualquier bandido, megapeo, perico de los palotes, dice voy a ser bandido, y a los cinco meses es un bandido gigante que hace un montón de cosas. Para cerrar nuestro programa, les pregunto a los dos, paso siguiente, doctor Riveros, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, por ahora, obviamente, digamos, una movilización social de rechazo en búsqueda de la libertad de salud y de los otros dos periodistas, por supuesto. Seguir confiando en que ojalá estuviera libre y que por su voluntad estuviera ya haciendo un trabajo periodístico, eso cada vez, desgraciadamente, parece menos posible. Pero eso es. Pero yo sí creo, lo otro es por donde comencé. No podemos seguir justificando a la fuerza pública de que no sea capaz de controlar unos territorios. Pacho, ¿qué hacer? Pues mire, yo creo que el gobierno tiene que apersonarse mucho más y en ese sentido estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que la fuerza pública va a tener que actuar, obviamente, en un caso como estos tiene que ser muy quirúrgico en ese sentido, pero lo sabemos hacer. O sea, la fuerza pública aprendió a hacerlo. Y creo que la movilización va a ser muy importante, pero lo primero es que el gobierno nos diga, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Quién la tiene? Y yo creo que esas responsabilidades es algo que en este momento el gobierno, con todos los instrumentos que tiene, debería ya pasar un poco del discurso de retención, etc. Y bueno, aquí hay un secuestro, aquí esto es esto, esto está pasando, y estamos haciendo esto. Pero finalmente, como usted decía, yo estoy de acuerdo, yo no tengo nada que exigirle a los bandidos, yo tengo que exigirles a mi gobierno, a mi Estado, a mi fuerza pública, a mi presidente. Bueno, y... Pacho, muchas gracias por habernos acompañado. Héctor, muchas gracias. Gracias, Juan, por la invitación. Que regresen, que regresen ya, que regresen sanos y salvos. Salud, Diego, Carlos. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa de esta noche. La Universidad Sergio Arboleda presentó... ¡Gracias! Gracias por ver el video.